En cada rincón del mundo, en cada paso que doy, llevo a Nato con orgullo, mi raíz a donde voy. Guardo aquello más profundo de mi viajero corazón, los recuerdos más felices de la tierra donde soy. Y aunque ya no esté, sé que volveré a ver todo lo que he dejado, porque sé muy bien que no olvidaré lo que fui y siempre seré. Yo soy de aquí, yo soy de allá, al mundo y tierra y a nuestro lugar, lejos nací, lejos de acá, pero el camino pa' que viene va. Yo soy de aquí, yo soy de allá, amo mi tierra y amo ese lugar, es que aprendí a valorar lo que la... Acá Design Hotel, el Montevideo, Uruguay, situado en el corazón del centro histórico, a tan solo metros del icónico mercado del puerto, distrito financiero. Acá Design Hotel, una destacada zona comercial, cultural y de negocios, junto a la Bahía de Montevideo. El nuevo Acá Design Hotel, une el lujo y el estilo moderno con un destacado servicio personalizado para generar en usted una experiencia inolvidable. Nuestro interés es hacer que te sientas a gusto y disfrutes de nuestro estilo cuando estás lejos de casa. Acá Design Hotel, visita nuestra web, acá.com.uy. Hola amigos, bienvenidos a esta última edición de esta temporada del programa de los latinoamericanos en Estados Unidos, Los de Afuera. En la primera mitad del programa les mostraremos dos entrevistas nuevas y luego haremos una compilación de lo mejor que hemos tenido en estas dos temporadas de Los de Afuera. Démosle comienzo al show ya. Nos vamos a una milonga en Queens donde conocemos al cantante de tangos Pablo Pereira. Dickey Ferreira entrevista al tenor paraguayo Javier Di Francesco. Recordamos algunos reportajes de programas anteriores y las reporteras que han sido parte de Los de Afuera. Hace unas semanas nos fuimos al barrio de Astoria en Queens a presenciar lo que es una clásica milonga. Sí señora, aunque usted no lo crea, también el tango vive en Nueva York y de la mano del pulpo, lo que es el conductor y el cantante de esta milonga, nos cuenta lo que sucedió. Adelante. Celebrando 20 años junto en la comunidad Banda Oriental Latinoamérica, el periódico que todos quieren ver. Hola que tal, mi nombre es Pablo Pereira, soy argentino de Avellaneda, me dedico a cantar tangos y regenteo junto con Mariana Fresno Astoria Tango Club, que es esta milonga que están viendo detrás mío. La movida tanguera en Nueva York es una movida intensa, hay una comunidad de tango muy activa, hay lugares donde bailar absolutamente todos los días de la semana, más de uno por día, cada uno con sus características, de todos este es el más parecido lugar en Buenos Aires, lo construimos como queríamos nosotros, para que nos haga acordar un poco a nuestra casa. Gracias. 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 lo que es el zainete, el género chico argentino, las obras de teatro argentinas de los 30 a los 50, que tienen un montón de tango metido adentro. Así fue que me empecé a interesar, empecé a aprender a bailar, empecé a investigar su historia. Y acá en Nueva York, hace unos 12 años, me decidí a empezar a probar suerte de la mano de un gran amigo, Raúl Jaurena, un bandoneonista amigo. Que fue quien me acompañó y me enseñó a cantar mis primeros tangos, como profesional. Desde entonces ya pasaron 12 años, canto en diversos lugares, ahora estoy haciendo un show en la primera casa de tango que tiene Nueva York, que se llama Tango House, y así transcurre mi vida con el tango. Como en la casa de la ilusión, en la forma de un tono sin amores, que le gripean los recuerdos, le echó a bajar. Fue tan distinto a la luz del sol, y al escucharte confinamente conversar, Fue tan distinto a la luz del sol, y no recoprobar que todo terminó. Bueno, mi estilo es un poco ecléctico. Yo, como siempre, trato de tener un estilo propio, como todo el mundo. Mis influencias son el polaco Genetze, que es mi cantante favorito de tangos. Y también Sandro, que no es un cantante de tangos, pero es una gran influencia en mi vida. Mi estilo es ese que vieron, básicamente. Trata de ser personal, y yo lo canto como lo siento. Nada más. Bueno, a mí me gustan mucho los tangos tristes y agónicos. En general van fluctuando mis tangos favoritos. Hay un tango que se llama Una Canción, que es un tango que de alguna manera me define, o por lo menos define mi gusto en tangos. Me gustan los tangos que recurren a la metáfora, y que cuentan historias densas y oscuras. Ese soy yo. No, 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 no. El tango es una danza que atrae, es una danza que tiene un montón de intimidad. Es un vehículo para socializar y conocer gente, así fue como nosotros lo aprendimos. Y así es como nos gusta transmitirlo también. Nosotros tenemos todos los domingos Astoria Tango Club, como les dije aquí en Queens, y también hemos abierto en el mismo lugar los miércoles Astoria Tango School. Y nosotros decidimos que no es lo mismo aprender a bailar el tango en un estudio de baile que en un ámbito social, porque el tango es música social. A quien quiera animarse, acá va a encontrar comida, bebida, amigos, un lugar donde pasarla bien y donde aprender a bailar el auténtico tango argentino, que es aquello en lo que nosotros creemos. Nuestra gran preocupación es transmitir el tango tal cual lo aprendimos nosotros de los viejos milongueros. Para eso tenemos un plantel de profesores de lo mejor que tiene Nueva York para ofrecer, todos bailarines profesionales de tango argentino. Y bueno, el tema es desanimarse nada más. Estamos aquí los miércoles con Astoria Tango School y los domingos con Astoria Tango Club, donde también hay una clase introductoria de 6 a 7. Después de la pausa, Vicky Ferreira nos trae una entrevista que le hizo un tenor paraguayo. Acá Design Hotel, el Montevideo, Uruguay. Situado en el corazón del centro histórico, a tan solo metros del icónico mercado del puerto, distrito financiero, una destacada zona comercial, cultural y de negocios junto a la bahía de Montevideo. El nuevo Acá Design Hotel une el lujo y el estilo moderno con un destacado servicio personalizado para generar en usted una experiencia inolvidable. Nuestro interés es hacer que te sientas a gusto y disfrutes de nuestro estilo cuando estás lejos de casa. Acá Design Hotel. Visita nuestra web, acá.com.uy. Pasa en el fútbol uruguayo en 90minutos.com.uy. La web del fútbol uruguayo. A continuación, nuestra corresponsal Vicky Ferreira nos trae una entrevista muy simpática que le hizo un tenor paraguayo en Manhattan. Veamos. Así es Claudia, ustedes saben que siempre estoy a la búsqueda de algún paraguayo talentoso en la Gran Manzana y me encontré a este recién llegado que busca causar impacto con esa impresionante voz. Pero veamos de quién se trata. Rubias, morenas, otrigueñas, mujeres hay para el querer de toda la haya. Mas si en lograr amor te empeñas, debe ser ella una bella paraguaya. Ser paraguaya lo proclama, él mira al reyo de dulzura y de ternura. Bueno, mi nombre es Javier Di Francesco, soy cantante de classic pop, lírica pop y estoy en Nueva York en búsqueda de contactos y cumpliendo con eventos culturales para lo cual me he contactado aquí. ¿Hace cuánto que saliste que dejaste el país? Bueno, yo soy de la ciudad de Asunción, específicamente del barrio Sajonia, malcriado en Yenbu. Y hace mucho tiempo, bueno, estoy fuera del país desde el 2007, estuve trabajando cuatro años en Europa con una multinacional llamada Euro Mercury International y desde el 2011 yendo y viniendo para aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Cumpliendo con los eventos culturales para lo cual me contacto. ¿Puedes definirnos en qué consiste pop, lírica? Bueno, yo estudié en una escuela de Barcelona con una maestra que se llama Raquel Pierotti. Después pasé a la parte clásica de la escuela del gran maestro y tenor canarino Alfredo Krauss, ¿verdad? Haciendo técnica lírica, voz lírica, cantando música de ópera, etcétera, etcétera. Pero como tengo un trasfondo de música pop, siempre me gustó la fusión de las dos cosas, haciendo música pop, pero con un estilo lírico. En eso consiste pop lírico, pop clásica. ¿Y cómo pega eso en el público? ¿Cómo reacciona el público ante ese estilo? Vos sabés que actualmente está teniendo como más aceptación, ¿verdad? Gracias en parte a los tres tenores que han popularizado, han masificado la música operística con Domingo Pavarotti Carreras en su época y últimamente cuando van saliendo más cantantes líricos como George Rovan, Andrea Bocelli, Il Volo, Il Divo y tantos otros que están surgiendo en ese momento. Y está teniendo mucha aceptación en la gente hoy día. Y personalmente yo no me quejo, he actuado para todo tipo de público, franceses, alemanes, norteamericanos, el público latino inclusive. Y bueno, tuve una muy buena aceptación, lo cual se agradece siempre. Gracias. ¿Pero cantás en español? Canto en español, canto en inglés, canto en italiano. Son los tres idiomas que hoy día, en los cuales canto, ¿no? Bueno, has estado últimamente en México. Contanos cómo fue esa estadía y dónde actuaste. Bueno, en México estuve haciendo unas pequeñas giras, pequeñas digo, a pesar de que el impacto siempre es grande, ¿verdad? Porque estuve cantando en casas culturales de los distintos departamentos y ciudades de México. Estuve en Guadalajara, estuve en el estado de Michoacán, en las ciudades de Morelia, Uruapan, Purépero. Y de ahí pasé al Distrito Federal, donde conocí mucha gente, hice muchos amigos y actuando también en casas culturales. Y la aceptación de la gente, una vez más te digo que fue fantástica. Y lo cual yo siempre estoy agradecido con la vida, porque, hombre, un artista, cuando canta y se expresa, se da al público y el público retribuye eso con aplausos y reconocimientos, etcétera, etcétera, eso es lo más. ¡Gracias! 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 ¿Estás grabando ahora? ¿Viniste a grabar algo acá en Nueva York? Y justamente aquí en Nueva York, aprovechando la estadía para grabar con los productores de Emilio Estefan para mi siguiente disco, ¿verdad? Que va a ser netamente para el mercado latinoamericano, voy a hacerlo en español, haciendo gala de la versatilidad de la voz lírica y la voz blanca, la voz popular, como dirían, ¿verdad? Para que sea más consumible, más digerible para el oído en general, latinoamericano en general. Con los productores de Estefan, en este caso, el guitarrista de Miami Sound Machine, que se llama Marco Linares, un saludo muy especial para el que está haciendo un excelente trabajo. ¿Y los temas son, los compusiste, algunos de los temas o...? Bueno, mi primer sencillo lleva por título perdido, fue compuesto por un amigo mío paraguayo, se llama Víctor Manuel Cáceres, ese es el sencillo que estamos grabando ahora y el siguiente sencillo, el segundo sencillo va a ser un tema de mi propia autoría y de Marco Linares, ¿verdad? La segunda canción es una balada pop, se va a llamar, es decir, se llama Me perdí en ti, con música de Marco Linares y en la letra, bueno, y melodía, composición mía. ¿Para cuándo estaría listo ese material y dónde pensar lanzarlo? Yo creo que esta semana, ¿verdad? Y el lugar de lanzamiento aún no lo sabemos porque estamos en plena preparatoria previa de todo lo que va a ser el prelanzamiento, ahora valga la redundancia y estamos manejando opciones como California, Nueva York, Miami y el Distrito Federal. México está abriendo muchas puertas para mí en especial para ver si el lanzamiento va a ser posible allá. Ahora, ¿qué planes hay a futuro y acá específicamente en los Estados Unidos? Bueno, primeramente, utilizando un término así superlativo, invadir el mercado latino aquí de Estados Unidos y a partir de ahí planear giras de dos a tres años para empezar a grabar mi disco en inglés, ¿verdad? Que quiero apuntarlo para el mercado anglosajón netamente hablando. Esa es la idea. O sea, ¿viniste para quedarte? Sí, me aceptan. Perfecto. Ahora, entonces, ¿podemos escuchar un chiquito cómo suena ese lirik pop? ¿A capela o con el disco? A capela. Bueno, hay que hacerlo así de esa forma. ¿Podemos, Claudia? Bueno, es una canción. Gracias. Es una canción italiana que se llama Caruso. Es uno de mis mejores repertorios. Bravo, excelente. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Hasta siempre y espero que me aguanten siempre. Van a escuchar más noticias de mí. Muchísimas gracias a ustedes. Después de la tanda seguiremos con la recopilación de lo mejor que sucedió en las dos temporadas de los de afuera. Acá Design Hotel, el Montevideo, Uruguay. Situado en el corazón del centro histórico, a tan solo metros del icónico mercado del puerto. Distrito financiero. Acá Design Hotel, una destacada zona comercial, cultural y de negocios junto a la Bahía de Montevideo. El nuevo Acá Design Hotel une el lujo y el estilo moderno con un destacado servicio personalizado para generar en usted una experiencia inolvidable. Nuestro interés es hacer que te sientas a gusto y disfrutes de nuestro estilo cuando estás lejos de casa. Acá Design Hotel. Visita nuestra web, acá.com.uy. Pasa en el fútbol uruguayo en 90minutos.com.uy. La web del fútbol uruguayo. Manejar medio tomado podría costarte cerca de 10.000 dólares. Tendrás que enfrentar muchos gastos de abogado, serias multas y altos recargos en tu seguro. Podrías perderlo todo. Nada te quitará tanto las ganas de tomar como ser detenido por manejar entonado. Porque manejar entonado es manejar borracho. A continuación, les vamos a mostrar un repaso de lo mejor que ha sucedido en el programa Los de Afuera en las dos temporadas. A continuación, veremos una entrevista que le hicimos al Loco Abreu, el de Complejo Celeste, el partido que cubrimos de Messi con sus amigos y el desfile de la hispanidad en la quinta avenida de New York City. Veamos. Acá estamos con el Loco Abreu. ¿Cómo estás? Con mucho frío, pero bueno, bien contento estar acá, feliz. Nada que ver con la temperatura de la que venís, ¿no? La verdad que no, cambia bastante. Pero como es en el país de unos, igual disfrutamos hasta el frío. Che, contame, ¿cómo es el tema de vivir afuera? ¿Cómo estás vos allá? No, bueno, lindo. Porque siempre y cuando lo tomes por el lado positivo, uno siempre, obviamente, tiene las ganas de estar más tiempo con la familia, estar en tu país. Pero bueno, me toca estar en una ciudad maravillosa, como es Río. El clima bárbaro, la familia súper adaptada, el fútbol es muy lindo de jugar. Así que tenemos a Uruguay muy cerca. Entonces, bueno, la llevamos por ese lado y la disfrutamos. Cuando vas, cuando salís al exterior o cuando estás en el exterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que más añorás de Uruguay que por ahí cuando venís acá tengo, siempre que vengo tengo que hacerlo? No, no es algo que vos digas, te identifique específicamente si quiero hacer esto. El hecho de estar. Solamente de... De estar, salir en el auto, ver tu gente, ver las calles, ver, vas por la Rambla, ver el mar, vas para Mina y ya entrando a Mina ver la Virgen del Verdún. Ahí va. Cosas tradicionales, normales, pero que, bueno, interiormente te hacen sentir de una manera diferente. Pero también estuve recién en la cocina de ustedes y vi que estaba... Sí, bueno, en paz especial. Y vi que tenían todos los mates, todos los termos, todo ahí. Eso es súper en casa, ¿no? Sí, es una familia. Es como que si estuviéramos en tu casa, con las tradiciones normales. Tal cual, ¿no? Lugar del mate, la hora de comer, cada uno ya tiene su lugar en la mesa, donde se sienta, están los grupos armados. ¿Qué es la cabecera? No, no hay cabecera, son mesas redondas. Entonces no hay ese problema. Pero la verdad que sí, lo tenemos, estamos acá en el complejo como en familia y nos manejamos como familia. ¿Qué es lo que más te sorprende de afuera, de lo que los uruguayos llegamos a hacer para juntarnos? Un ejemplo, por ejemplo, Nacional, tiene la sede en Nueva York hace 10 años, donde nos juntamos a mirar partidos, a comer asados, a festejar el cumpleaños del bolso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas has visto que decís, pucha, hasta esto llegamos? No, bueno, y en Río, por ejemplo, los uruguayos se juntan todos los domingos a tocar tambores para no perder esa tradición de todos los días. Bueno, todos los domingos principalmente ensayar, entrenar, tienen su comparsa. Está el club uruguayo que cada fecha patria se juntan y conmemoran, festejan, no pierden esa tradición. Entonces, bueno, son cosas que te identifican y que te hacen sentir orgulloso. Y en el caso personal, bueno, poderlo compartir y disfrutar también te hace bien, porque, bueno, estar lejos, llegas a un lugar y ya ves que hay empanada, hay vino uruguayo, hay asado, hay música uruguaya. Entonces, es como que, bueno, viajás por algunas horas, como que viajás a Uruguay. Los de afuera no son de palo y está más que comprobado. Hoy le trajimos el partido de Messi junto a las estrellas y junto a cinco jugadores de la selección uruguaya. Ahí lo tenemos, ahí tenemos a Messi saludando a la tribuna, la tribuna ovacionando al jugador número uno hoy día del mundo, cada uno en Miami. Un evento a beneficio de la fundación Messi que ayuda a niños carecidos. Y aquí estamos, con los de afuera no son de palo. ¡Vивет! ¡Sí! uno de los nuestros, lo agarramos antes que se nos vaya, que estuvimos contigo en Uruguay. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy bien, muy contento de participar en este tipo de eventos, con jugadores de la talla que hoy vienen aquí a Miami, la verdad que si te pones a ver en la cancha hoy había muchos títulos mundiales, jugadores a gran nivel, y bueno, evidentemente rodeando a Messi, que es una figura ya legendaria de fútbol, porque es un monstruo la verdad, y que tenga tiempo para hacer este tipo de beneficios, creo que va a ver también muy bien de la persona de él, ¿no? Al lado. Cerrito de las Acacias. Un saludo para la gente de Uruguay, en Estados Unidos, en todos Estados Unidos. Representando a la Barra Auri Negra, en Miami. Sin duda. Bueno, acá estamos con Edison Cavani, una vez más, ¿qué tal el juego? Divino, la verdad, una experiencia única, más allá de la causa, que bueno, que la hacemos de corazón y la hacemos, digamos, con todas las ganas, así que... Se divirtieron mucho, ¿no? Sí, salió un lindo partido. Un saludo a la gente de Uruguay, que vive en Estados Unidos, y no pudo venir al juego de hoy. Mandarle un abrazo grande, y bueno, que sigan apoyando en nuestra selección. Arriba a la Celeste, ¿no? Arriba a la Celeste, sí. Gracias. Chao. 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 Estamos acá disfrutando de la previa del desfile de la quinta avenida. A ver, contanos un poquito, ¿en qué salís hoy? Hoy con la Murga. Estamos representando a la Murga en el desfile de la quinta avenida. ¿Y es la primera vez que participás? No, he tenido la suerte de participar con los tambores, y bueno, esta vez sí, con la Murga la primera vez, y arriba de una carroza. ¿Y qué sentís de poder representar al Uruguay por la quinta avenida en un desfile tan importante? Es hermoso, es hermoso. Poder estar representando al país es algo divino. De cualquier forma, ¿verdad? En la Murga, tambores, bailando, lo que sea, es hermoso. Muy viejo San Simón, muy viejo San Simón, nació en Conchamanca, es nuestra tradición, muy viejo San Simón, muy viejo San Simón. ¿A qué país te estás representando hoy acá en el desfile? Estamos representando a Bolivia y tenemos también personas que bailan de otros países como Perú, Ecuador, Colombia. Es multietnico, pero la danza es boliviana. ¿Y cuántos años hace que participaste en este desfile? ¿Es la primera vez? La verdad yo bailé tres años acá, pero ya hay gente que baila en diez años, ocho años. Es bien lindo. ¿Y qué sentís al poder representar a tu país en un desfile tan importante? La palabra es orgullo y felicidad porque es un evento bien importante y es hermoso ver a personas de otros países bailando tu cultura, ¿verdad? Estamos acá con los amigos chilenos que están disfrutando del desfile. A ver, contanos un poco, ¿cómo te pareció la presentación de Chile que acaba de pasar? Es muy bonita. Lo que más me gustó fue la presentación de nuestra isla de Pascua, que es una isla que pertenece a la Polinesia. Y eso me gustó que lo hayan mostrado, porque hacía tiempo que no lo mostraban. ¿Siempre vienen a apoyar a Chile? Sí, siempre vengo. Cuando puedo. Y esta vez me tocó verlo, no desfile, pero siempre lo hago en el desfile. ¿Un saludito a la gente en Chile que los está mirando? Saludos a mi patria, que estoy muy lejos. Saludos a todo Chile y a los chilenos que están en Uruguay. Bueno, acá estamos con la delegación de Paraguay, que está a punto de salir. Estamos con Iliana. ¿Cómo estás? Todo bien, la galopera. Cuando ofrecemos el agua a los que tienen mucho calor en Paraguay. Es muy difícil de mantenerla. Me pone un poquito nerviosa. Tiene que estar concentrada, ¿verdad? Sí, sí, concentrada. Después de comerciales, seguimos con el repaso de lo que fue lo mejor de lo de afuera. No se vayan. Acá Design Hotel, el Montevideo, Uruguay. Situado en el corazón del centro histórico, a tan solo metros del icónico mercado del puerto. Distrito financiero. Una destacada zona comercial, cultural y de negocios, junto a la bahía de Montevideo. El nuevo Acá Design Hotel, une el lujo y el estilo moderno con un destacado servicio personalizado para generar en usted una experiencia inolvidable. Nuestro interés es hacer que te sientas a gusto y disfrutes de nuestro estilo cuando estás lejos de casa. Acá Design Hotel. Visita nuestra web, acá.com.uy Pasa en el fútbol uruguayo en 90minutos.com.uy La web del fútbol uruguayo. Manejar medio tomado podría costarte cerca de 10.000 dólares. Tendrás que enfrentar muchos gastos de abogado, serias multas y altos recargos en tu seguro. Podrías perderlo todo. Nada te quitará tanto las ganas de tomar como ser detenido por manejar entonado. Porque manejar entonado es manejar borracho. Los de afuera en estas dos temporadas también han cubierto muchas noticias actuales. Y a continuación les mostramos lo que fue las protestas a nivel nacional sobre la reforma inmigratoria. También tenemos la cobertura, un pedacito, el desfile uruguayo en Elizabeth, el concierto de Bajo Fondo y la entrevista que le hicimos a un argentino empresario que empezó con 500 dólares y hoy su negocio vale muchos millones. Adelante. Estamos en el Parque de la Estatua de la Libertad, aquí en New Jersey, en frente a New York, donde miles de hispanos, latinos e inmigrantes se han reunido para reclamar que se haga una reforma inmigratoria urgente. Estos actos están llevándose a cabo en todo Estados Unidos en el día de hoy, 6 de abril. Hemos estado con alcaldes, hemos estado con representantes sindicalistas y todos piensan que el momento es ahora y que estamos a punto de conseguir que el Congreso pase la reforma inmigratoria. Veamos. Cuéntenos a los inmigrantes, ¿por qué le parece que esta vez tenemos la esperanza de que puede ser que suceda? Bueno, primero de todo, elecciones tienen consecuencias. La última elección nacional yo creo que mandó un mensaje bien fuerte a nuestros colegas de que si quieren ser un partido nacional tienen que acudir a una actitud diferente con referencia a la reforma inmigratoria. Y el grupo de ocho que ha estado trabajando, de cuatro demócratas y cuatro republicanos, han trabajado arduamente en algunos momentos en temas difíciles de la negociación, pero actualmente optimistas de que ya estamos en víspera de un acuerdo y que ese acuerdo puede crear la fundación en el Senado para promover la oportunidad de que pase en el Senado y entonces crear el impulso en la Cámara de Representantes para que también haya una reforma en la Cámara y después unido a la Cámara y al Senado tener una ley final que puede ser mandado el presidente para su firma. Contanos por qué piensas que esta vez estamos más cerquita. Porque la elección pasada para mí fue fundamental, los latinos salimos, votamos y logramos y nadie, ni republicanos ni demócratas, pueden estar ciegos a eso. Acá estamos con el alcalde de Newark, el alcalde Bucher, ¿cómo le va? Estoy muy feliz porque muchas personas están aquí, quieren luchar para el cambio en nuestra ciudad porque la situación con la inmigración ahora es inacceptable. Hola, mi nombre es Daniel Levy, soy originalmente de Argentina, de Buenos Aires y soy el dueño de la compañía ManhattanHomeDesign.com Empecé esta compañía hace unos 6 años y bueno, estamos localizados en Manhattan pero distribuimos muebles a todos Estados Unidos y Canadá. Bueno, la verdad creo que las historias de los inmigrantes son muy parecidas, ¿no? Yo vine acá hace más o menos 11 años, yo soy de Palermo, de un barrio de Buenos Aires y fue curioso, en realidad tenía la idea de hacer una maestría en Brasil y tenía una amiga que estaba viviendo acá en Nueva York y en realidad tenía un lapsus de 6-7 meses entre el comienzo de la maestría, un MBA y mi amiga me ofreció venir acá a New York a aprender en realidad inglés y a probar, ¿no? la experiencia de vivir en Estados Unidos y bueno, empezó así, en realidad me vine por nada más, originalmente la idea era venirme 6 meses y ahora ya van 11 años, ¿no? En ese momento yo no tenía demasiadas opciones porque no hablaba inglés y buscaba cualquier tipo de trabajo, desde empecé lavando platos hasta pasear perros y pintar barcos y bueno, la lista es larga, ¿no? Pero una de las cosas que encontré fue la venta de productos por internet, especialmente por eBay y fue ahí que empecé, me empezó a ir bien con algunos productos y empecé a focalizarme en productos específicos que tenían un poco más de margen y que podían ganar escala y bueno, así fue como básicamente me metí en la parte de muebles y empecé importando 10 sillas y mesas de China me acuerdo que las tenía en el departamento en Harlem tenía un departamento muy chiquito y tenía estas 10 meses sillas en mi cuarto tenía que esquivarlas para ir al baño y pasar por la cocina era muy gracioso pero así fue que empecé bueno, ahora tenemos un warehouse en New Jersey de 10.000 square feet, pies cuadrados y bueno, pero así fueron los comienzos, ¿no? Bueno, de acá estamos en la parte que todos han estado esperando estamos en el desfile uruguayo de Elizabeth con nuestras colaboradoras, Daniela Jorge Así es, claro, estamos aquí en exclusiva trayéndole todas las entrevistas y todo el reportaje del desfile y también estamos con Natalia Forte quien fue en el 2000 y 2001 reina de la esparidad y reina del desfile uruguayo, ¿no? Sí, y ahora estoy acá haciendo notas cubriendo la diferente gente que está acá viendo el desfile y es un orgullo también poder participar de esta manera diferente Así que démosle comienzo al desfile con los de afuera ¿Qué representa para vos el desfile? ¿Te trae recuerdos de Uruguay? Sí, muchos recuerdos, muchos recuerdos las llamadas, el desfile de carnaval digo, fechas especiales que nosotros no podemos estar pero es una manera de poder sentirnos bien acá y reflejando lo que nosotros somos en este país y todo lo que podemos hacer Cuénteme, ¿qué significa este desfile para usted que hace tanto que está? Lo más grande lo más grande porque acá no existía nada de eso cuando yo llegué acá yo nací en Camino Maldonado, kilómetro 11, cerca de Barrio Blanco, por ahí pero toda mi generación que vino, muchos se fueron otros tan fuera de aquí quedamos pocos con Elizabeth, yo soy el número 8 o 9 lo demás, toda la generación esta ha venido ahora ¿Cuánto les demoró hoy venir hasta el desfile? Una horita, pero es bienvenida porque fíjense que es una hora pero estamos gozando acá con el carnaval uruguayo, con el candomio uruguayo y la verdad es que estoy como si estuviera en Uruguay ¡Gracias! 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 Y acá de bajar de los zapatos vine de firmar una película de Uruguay, estuvo divino, con gente maravillosa, gente toda de barrio, gente toda de candombe, me encanta esto, me encantó salir a las llamadas con mi barrio que se llama Villa Española y esta es mi comparsa de este barrio de Elizabeth, se llama Con Alma y Vida de USA y le quiero dar gracias a ustedes por estar en este momento, como siempre, Claudia, sos una viva, y bueno, a todos los chicos de mi comparsa que pusimos todo el esfuerzo día a día cosiendo todo lo que ven esto, fue hecho con mucho amor. Como acá los uruguayos disfrutan y festejan y se sienten orgullosos de ser uruguayo, porque es muy distinto, viste, vivir en tu patria, vivir en un país que no es el tuyo. ¡Gracias! 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 acá design hotel. El Montevideo Uruguay situado en el corazón del centro histórico a tan solo metros del iconico mercado del puerto, distrito financiero, una destacada zona comercial, cultural y de negocios junto a la bahia de Montevideo. El nuevo acá design hotel une al lujo y el estilo moderno con un destacado servicio personalizado para generar en usted una experiencia inolvidable. Nuestro interés es hacer que te sientas a gusto y disfrutes de nuestro estilo cuando está lejos de casa. Acá Design Hotel. Visita nuestra web acá.com.uy Pasa en el fútbol uruguayo en 90minutos.com.uy La web del fútbol uruguayo. A continuación, vamos a hacer un repaso de todas las hermosas personas que han sido parte de este programa en cámara, nuestras corresponsales, y también les vamos a mostrar de todos los lugares que hemos filmado los de afuera. Son varios, así que prepárense. Hola amigos, los queremos invitar a que este próximo fin de semana sintonizan Latinoamérica Televisión para ver nuestro programa Los de Afuera, donde les mostramos la vida, historias, comidas, música y eventos de las comunidades latinoamericanas y en Norteamérica. Esta edición se las presentamos desde Montevideo, desde las cataratas del Niágara en Canadá, desde la noche neoyorquina, desde el barrio chino, desde el centro de Manhattan, una vez más desde Miami, desde New York City High Line. Esta semana se los presentamos desde Times Square. Desde el Parque Central, desde el frente de la Intendencia Municipal de Montevideo, desde la ciudad de Miami, desde el Palacio Legislativo en Montevideo, Uruguay. Latinoamericanos, todos, quedan oficialmente invitados para que este fin de semana sintonicen Latinoamérica Televisión a conocer un poquito más del Uruguay a través de su gente de afuera. Muchas gracias Claudia y en el informe de hoy conversamos con Gabriel Maceo. Estamos acá disfrutando de la previa del desfile de la Quinta Avenida. Claudia, muy buenas tardes. Los uruguayos en Toronto y su área metropolitana. Gente de representar a Honduras en el desfile en la Quinta Avenida. Bueno, la verdad que es un honor para mí. Así es Claudia, les saludamos desde el otro extremo del continente, desde Toronto, Canadá. ¿Quién no se sintió agradecido y aliviado de encontrar estas sillas? Demos una mirada de todo lo que el turismo rural en Uruguay nos puede dar. Así es Claudia, nos vinimos hacia Long Island, Nueva York, al picnic que organiza la Fundación Casa Uruguay para celebrar nuestra independencia. Muchas gracias Claudia. Para el informe de hoy hemos viajado cinco horas por carretera desde la... ...por los paraguayos, llegó a Nueva York y arrasó. La multipremiada siete cajas de los directores. Juan Carlos... ...contenes de ayuda médica, para el Hospital Pereira Roseli. Frente al Teatro Chino, donde se realizan el estreno de películas de las más importantes. Desde que esta paraguaya llegó a Nueva York, trabaja muy duro, como la mayoría de los inmigrantes. ¿Cómo se siente celebrar el 25 de agosto acá en Estados Unidos? Ariana, ¿cómo estás Ariana? Muy bien. ¿Estás contenta de estar acá? Sí. El cónsul general del Uruguay en Toronto, quien culmina este mes sus funciones diplomáticas. ...de una audición para una orquesta en la ciudad de Nueva York. Esta es la historia. Darles nuestro reportaje de la semana sobre turismo náutico. Estamos con Miguel y Beatriz, seguidores de Los de Afuera, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, cuéntenos. El Uruguayo, porque es muy distinto. Con el carnaval Uruguayo, con el candomio Uruguayo, y la verdad es que... Y así concluimos lo que es la última edición de esta temporada de Los de Afuera. Por mi parte y la de mi equipo de producción, les queremos decir mil gracias por estar ahí y que sepan que nuestro esfuerzo ha sido solo por ustedes. La audiencia que cada semana nos envía muchísimos mensajes a nuestra página de Facebook, Los de Afuera Latinoamérica, y a nuestra página web, losdeafuera.com. Seguiremos semana tras semana subiendo episodios anteriores y de todas maneras, sigan sintonizados a Latinoamérica Televisión, que este verano seguiremos mostrándole lo mejor que sucedió en Los de Afuera. Que tengan un excelente verano y nos vemos en octubre. Yo soy de aquí, yo soy de allá, al mundo y tierra y a por ese lugar. Lejos nací, lejos y acá, pero el camino pa' que viene va. Yo soy de aquí, yo soy de allá, al mundo y tierra y a por ese lugar. Es que aprendí a valorar lo que la vida tiene para dar.